Bueno, estamos ya de regreso y en la línea telefónica mi compañero Ernesto Méndez desde San José y Turbide. Ayer algo que no suele ocurrir, hay mucha paz laboral en Guanajuato, esto es una de las virtudes que le ven las empresas que invierten aquí, sobre todo las extranjeras. Bueno, ayer esto se rompió cuando dos sindicatos, agrupaciones sindicales diferentes, se enfrentaron a golpes en las afueras de la planta Colgate Mission Hills, en San José y Turbide, y esto incluso paralizó labores en la planta. Vamos a actualizar la información, Ernesto está pendiente de esto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti desde el auditorio. Bueno, pues, inédito el asunto, ¿verdad, Ernesto? Sí, Arnoldo. ¿No había pasado que se disputaran contratos con esta violencia en Guanajuato los sindicatos? Sí, y sobre todo en esta planta, digamos, que llegó en los años de los 90. Está en el parque de San José y Turbide, que se llama, ¿cómo? No, no está dentro del parque Opción, donde están las empresas. Esta empresa está muy cerquita, a unos cuatro kilómetros de la cabecera municipal, se instaló más o menos entre el 1992, 93, por ahí, llega y... Una de las primeras que se instala en esa zona norte. Y más grande, llegó... Te diría que casi el parque Opción deriva de la instalación de esta empresa, ¿no? Exacto. Después de Colgate, comienzan a llegar más empresas a San José y Turbide. Esa empresa genera alrededor de dos mil empleos directos. Ahí producen varios de los productos de Palmolive. Y el día de ayer se generó un conflicto, a cerca de dos de la tarde, entre los sindicatos. Entonces... ¿Hay una disputa por el contrato colectivo de trabajo? Es una disputa, va bien, entre sindicatos. Es entre el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Química de México contra la Confederación Mexicana Sindical. A ver, aclárame. ¿El Sindicato Único de Trabajadores es CTM? No, se llama SUTIC. Sí, 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 pero pertenecen a alguna federación. CTM, Croc, no sabemos a cuál pertenecen. Este es local, Arnoldo, es de reciente creación. Solamente se creó para Colgate-Palmolive. La Mission City nunca ha estado con CTM, estuvo con la Croc inicialmente y después se genera SUTIC y la Confederación. Confederación Mexicana Sindical, CMS. ¿Tampoco sabemos mayor cosa de esta confederación, si se afila a alguna central? No, no, no sabemos, Arnoldo. Solo así, parece que son locales de ahí de la empresa. Es por todo el grueso de trabajadores que tienen que han generado estas asociaciones. Y bueno, es por el control, por el control del sindicato al interior de la empresa. De ahí que deciden... Pero lo que se disputa, Ernesto, siempre es la titularidad del contrato colectivo. O sea, puede haber dos o tres agrupaciones, pero una tiene la titularidad. ¿No hay renovación de contrato? Es que los trabajadores en este momento han mencionado que tienen que ver con el contrato laboral. Más bien lo reducen a una confrontación entre los dos sindicatos por tener el mayor control sobre los trabajadores. A ver, estoy buscando en internet y te comento, es importante esto, que la Confederación Mexicana Sindical es una escisión de disidentes de la Croc. Entonces, a lo mejor por ahí lo que dices tú, que antes estaba la Croc y ahora quiere llegar la Confederación Mexicana Sindical es por este lado. Pero bueno, no más para tener el mapa, porque en este tema de la política obrera siempre es todo muy complejo. Pero a ver, platícame los hechos del día de ayer. Bueno, se encontraban varios trabajadores que pertenecen a la industria química de este sindicato manifestándose afuera de Mission Hills y salió personal de la Confederación Mexicana Sindical de ahí de la misma empresa. Salieron a agredir a quienes se manifestaban en contra de ellos. Los agredieron con palos, los golpearon en la cabeza y bueno, también los otros simpatientes de la industria química también respondieron a la agresión, Arnaldo. Esto generó vaya mucha efervescencia ahí en el lugar y esto se suma que completamente paraliza... ¿La Campal fue entre mucha gente? ¿Se volvió masiva? Entre unas ocho personas, nada más, Arnaldo. Ahí estamos viendo las imágenes que se agredieron con mucha brutalidad. La mayoría de los trabajadores están como espectadores, no participaron. No. Pueden ser hasta porros, ¿eh? Esquiroles, ¿no? Pues sí, 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 sí. Personas contratadas por algunas de las dos centrales. Oye, ¿paralizaron las labores de la planta? Están completamente paralizadas, Arnaldo. Hoy no trabajaron. No han trabajado todavía hoy, siguen ahí en stand-by. Los trabajadores... Nunca hubiera ocurrido desde la llegada a Mission Hills que tuvieran un conflicto de esta magnitud. Primero porque había una hegemonía de la CRO en el sindicato. O sea, no había más problemas. Después ya se va a la CRO, llega la Confederación Nacional y ahora llega este SITUM y es cuando se generan los conflictos. Antes no había habido ningún problema de este tipo. Hubo lesionados en el enfrentamiento, ¿verdad? Parece ser. Sí, hubo un lesionado, un lesionado, Arnaldo, que hubo golpes en la cabeza. Ahí se puede apreciar en las imágenes, en algún video que mandamos. ¿Por qué se paralizaron las labores? Por la disputa del control de los sindicatos. No tanto por la agresión. No, 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 no tanto por la agresión. Ya digamos que fue algo colateral la agresión por el caldeo de los ánimos, en términos de inseguridad pública. Y de alguna manera han estado ahorita tranquilos. Sin embargo, no avanzan las negociaciones. La empresa salió a tratar de negociar con ambos grupos, invitándolos a una mesa de negociación para que reemplenaran las labores. Sin embargo, se negaron estas dos asociaciones sindicales. Entonces, hasta el día de la mañana, a las 2.40 de la tarde, Arnaldo sigue todo parado y se prevé que se siga, por menos hoy y mañana, todavía sin ningún avance. Estoy leyendo una nota de nuestro colega Roberto López en el correo, donde habla que se despidió a dos personas del nuevo sindicato, del Sindicato Único de Trabajos de Industria Química y esto originó el paro. Estos dos despedidos son integrantes de la mesa directiva del sindicato. Es ahí donde se origina el paro, Ernesto. Lo que no sabemos es quiénes agreden a quiénes, ¿o sí? ¿Tenemos el dato de quién agrede a quién? Mira, inicia la agresión la Confederación Nacional y responden los del ZUTIC. Los despedidos. Exacto, salen de la empresa. La empresa de alguna manera estará apoyando a algunos, ¿verdad? Pareciera que la Confederación Nacional, así parece. La que tiene el contrato normalmente. ¿Ya intervino la autoridad? Policía Municipal estuvo ya al pendiente. ¿Autoridad laboral no? No, pero normalmente no han intervenido. Bueno, pues vamos a estar muy, muy pendientes, Ernesto. Esto, por lo pronto, hoy labores están suspendidas. Exacto. Hoy y se prevé que hasta el día de mañana sigue toda... No hay ningún proceso de recuento ni nada por el estilo. Simplemente es una lucha ahí de fuerza entre el sindicato que llega y el que tiene la titularidad del contrato, digamos. Exacto, están midiendo fuerzas, Hernando. Muy bien. Ernesto, muchas gracias. Gracias, Hernando. Buenas tardes.